Estoy cansada de sentirme impotente y débil. Deja de llorar, levanta esa frente y lucha por lo que es tuyo. Así se ve una super obra de teatro tres meses antes de su estreno. Hoy es jueves y hoy hay ensayo de obra en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Me acabo de bañar, me acabo de preparar. Mami acabo de llegar a casa para quedarse con la bebé un rato en lo que Ana hace su dirigencia y yo voy al ensayo de la obra. Ah, pero Hippie, pues tú que tienes tantas cosas que hacer entre videos, entre aventuras, entre YouTube. También estás metido en una obra. Hoy les explico por qué. Oh my god, esto está bien fucking lleno. Nos estacionamos super lejos. Hoy es jueves y al parecer hay algo aquí hoy. Veo mucha gente con instrumentos o maybe como un concierto, la sinfónica. Algo de aquí, esto está super lleno. Los otros días que yo vengo a ensayar, que son usualmente los martes, esto no está así de lleno. Pero pues, nada, toca ensayar. Hola. Hola. ¿Qué hay aquí hoy? ¿Ensayos? ¿Todos hay ensayos? Aquí sí, todos hay ensayos. ¿Por qué? No, porque la gente en Gabana hay eso. ¿Ensayos? Ah, en la sala sinfónica. Ah, hay un concierto. Ahí hay un concierto. Ah, nice. Gracias, nos vemos. Sí, al parecer hay un concierto. Algo importante de saber es que vamos a hacer libreto. Tengo el libreto aquí, debí habernos leído, debí haberme aprendido por lo menos las líneas. Pero no tengo tantas cosas, en verdad no pude ver ir. Pero nada, yo trato de leérmelo rápido ahí, improviso o algo, hago algo. Pero el punto es no quedarme como un mamá o algo, no sé nada. No sé si en realidad pueda grabar mucho, pero voy a dejar mi cámara por ahí grabando para que ustedes vean más o menos qué es lo que hacemos aquí. Bueno, vamos. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Este video y otro video que estoy a mitad ¡Suscríbete y activa la campanita! Ok, creo que no me expliqué bien, es que pasó gente, me vieron grabándome y como que me dio cosita Estas dos horas que yo saco semanalmente para venir a practicar teatro Son dos horas en las que yo como que dejo de ser yo Puedo ser otra persona, puedo ser un personaje de embuste Puedo no preocuparme de mis problemas, de mi diario vivir Simplemente preocuparme por hacer bien el trabajo de un personaje que es ficticio De una obra, de un cuento ficticio Puedo darle mi estilo, mi flow, mi mood Puedo darle mi manera de hablar, diferentes gestos, como yo quiera Es como cojo un personaje y lo moldeo como yo quiera Obviamente con las direcciones de la directora Pero usualmente tenemos esa libertad de poder crear y hacer del personaje uno único Y pues, no estoy tan preocupado por mis cosas Y tú te estarás preguntando como que hippie Tú con tanta cosa, con tantos planes, con tantos compromisos, con tanto que hacer Cuando compartes con tu familia, cuando descansas, cuando duermes Te explico eso ahora mismo La realidad es que no soy perfecto Cometo muchos errores y pues ahora mismo estoy en un proceso de mi vida Donde estoy tratando de encontrar el balance entre poder trabajar Y poder dedicarle mejor tiempo a mi familia Poder descansar Yo soy un tipo que soy medio workaholic Como que estoy trabajando todo el tiempo, inventando todo el tiempo Y pues puede ser un poquito exhausting Puede llegar a ser un poquito... ¿Cómo puedo explicarlo? Como que el tiempo se te va sin tú actually estar pendiente a él Puedes perderte muchas cosas bonitas en tu familia Y pues como que yo no estoy para eso tampoco Yo admito que estoy en un proceso de mejorar mi horario Mejorar el balance en mi vida Y pues eso es lo que está pasando en mi vida ahora mismo Son las 5 de la mañana Estoy editando este vlog y otro video más Así que estoy experimentando esto De levantarme bien temprano Y tratar de aprovechar el tiempo de por la mañana Para entonces poder aprovechar el tiempo de por la tarde Y dedicarse a mi familia No sé cuánto mi cuerpo puede resistir levantarme a las 4 y media de la mañana Pero estoy dispuesto a ver si esta dinámica me funciona Mejor que estar acostándome tan tan tarde Son nada a seguir editando Y ustedes Se levantó temprano Chau 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 ¡Gracias!